La Paz De las bandas me parece que por ser una ciudad relativamente chica hay muchas bandas Hay muchas bandas y de muchos estilos Respecto a lugares, últimamente con la temprana vejez no conozco muchos lugares porque muchos no salgo Pero me parece que hay pocos, ¿no es cierto? Hay pocos lugares Es difícil porque las bandas hoy en día, como hablábamos antes, se devuelta la tortilla y las bandas son las que tienen que pagar O las ganancias son muy pocas, se toca por nada Lugares hay, pero pocos Y para mejorar la historieta no sabría qué decirte en ese aspecto Bueno, creo que está bueno esta movida que se está haciendo Porque las bandas rafaelinas han crecido mucho Y creo que lo mejoraría a la ayuda de la ciudad, del municipio y la movida Que no haya tantas trabas para tocar y demás Tantos pocos permisos con horario y lugares y demás Y más que nada yo creo que propuesta Propuesta y apoyo de la municipalidad Que porque bandas como nosotros, como ustedes, que les falta, digamos, lugares para tocar Y más que nada apoyo económico Porque yo creo que sin apoyo económico no progresás No podés progresar, ninguna banda va a progresar Yo creo que eso Y bueno, en cuanto a las bandas de Rafaela y estilo, bandas, miles Miles de bandas que no pueden progresar por eso también Falta de dinero, falta de propuestas, falta de apoyo Y que nada, aparte más de eso, con todas las trabas que tiene Está creciendo mucho el rock local Y es muy bueno ver bandas de todo tipo de, digamos, de estilos, ¿no? Y de tantos estilos y tantas fusiones nuevas que hay Y eso es muy bueno Y está muy buena la escena, digamos, local Es muy buena Bueno, la escena de Rafaela siempre tuvo mucha música Muy buena música Y sobre todo muy buenos músicos El problema que creo que todavía nadie se dio cuenta De que hay muy buenos músicos Y no se invierte el tiempo La dedicación que hay que realmente hacer Justamente con esas cosas Con lo que es el hecho de las composiciones El hecho de aprender a componer, a grabar Porque veo que hay grabaciones por todos lados Girando, pero muy poco competitivas Siempre competimos entre nosotros acá en Rafaela Pero nos olvidamos de que hay una afuera Y que es el más importante La escena de Rafaelina Yo creo que tiene un trasfondo de noche Muy buena Con el rock and roll Lo que pasa Que nos faltan lugares y demás Y obviamente la gente que cambie también la cabeza Acá en Rafaela no podés hacer una fiesta Porque te denuncia Así que imaginate con los recitales Estamos peor todavía Pero eso es otro de los puntos Que también tienen que entender las bandas Que no dejar que se nos pase el cuarto de hora Como se nos ha pasado a muchos Y aprovechar lo que es salir a tocar afuera Hay que aprovechar a salir a tocar afuera Hay que quemar los tiempos Cuando uno puede realmente hacerlo Porque después empiezan a haber Cosas en el medio Que te van tirando un poco para atrás Van retrasando tus proyectos y demás Pero hay que salir afuera A comerse el mundo Rafaela puede competir en Buenos Aires En Córdoba En Santa Fe En la capital Pueden estar compitiendo de una manera Pero tranquila Porque tenemos muy buenos músicos Y muy buenas ideas Sobre todo Lo que veo Que no hay que dejar Que nos consuma Otro punto Que es el que noto Que se olvida la música a veces Y somos primero Estrellas de rock Antes de poder ser músicos Y primero tenemos que aprender A ser músicos Para llegar a ser una estrella de rock Para mí pasa por ese lado Me parece la movida En cuanto a bandas en Rafaela Es importante Hay muchas bandas Realmente Justo hace un par de días Alguien me preguntó ¿Cuántas bandas habrá en Rafaela? ¿30? Para mí me va a ser Cerca de 200 A mí me piden 100 bandas por año acá Y poderle a Tengo capacidad Para cumplir 50 por año Y hay Más de la mitad de la banda Jamás la seré Ni siquiera escuchando En cuanto a eso Me parece Muy buena la movida Obviamente Falta lugares Para cumplir Las expectativas De todos Me parece que hay un público Al que le interesa Ver bandas Tal vez Necesitaría un público Un poquito más amplio Para la cantidad de bandas que hay Pero No me parece Me parece que estamos En un momento Importante Comparando Lo que era hace 15 años atrás Que en la época No había 20 bandas en Rafaela Ni hablar 30 Y atrás había 5 Me parece que Hay muchos pibes A los que le interesa Aprender a traer un instrumento A armar su banda Me parece que estamos En un momento interesante Sí, obviamente Falta lugares Para que todos Tengan grandes lugares Y que la gente Se preocupe Un poco más Y que haya Más movilización En el sentido De que la gente Escuche Que se expanda Que vaya a ver Los resis Porque se hacen Con el corazón Lo más posible Que creo yo Que los pide la banda Mete mucho huevo Muchas pelotas Para hacer eso Y que nada Que se tendría Que empezar A mover un poco más La gente preocuparse La municipalidad No sé La voy a meter en esto Porque a veces Puede tener un poco De conflicto Y que se den Los espacios Más que nada Porque ya no queda Mucho espacio Y bueno Hay que empezar A mover Y muchas veces La banda Tiene que poner Un poco de ello Y a veces Le cuesta bastante Y es complicada La onda Las bandas locales Bien Todas son muy prolijas Pero No logran juntarse Ponerse de acuerdo Para hacer eventos Generar movidas Son muy individualistas Me parece que La escena local Es que es variada Está muy copada Hace un tiempo Quedaron Como que se Quedaron Los pocos Exponentes En el estilo De estilo Bien definida Los distintos palos Con buenos referentes Como los no Por ejemplo Con el estilo que hacen Yo con Breton Con su hardcore Bandas de stoner O nobis Creo que era una movida Interesante Si hay algo que me parece Que podría No cambiar Sino mejorar Es El circuito Tendría que ser Más inclusivo Me parece Hay ciclos En donde hay bandas Que no entran Y otro ciclo En donde esas bandas Tampoco entran Me parece Que debería ser Mucho más Comparticipativo Y Y después Bueno Que habría que Que también Me parece Que es una cuestión De apoyo También entre músicos Que el público O sea Me calla Una recta De limitación En el público En el que todos Vayan a grabar de todos Dentro de la medida De lo que puedan Obviamente Pero Bueno Creo que eso Es lo que tengo para decir Perfecto Hay un grupo De bandas Muy interesante La generación nueva Posterior a la mía Hay buenos Hay buenos músicos Hay músicos Muy copados Y con respecto A la gente Es como que Yo lo noto Que Es como que Se divide Por colectividad Viste Un grupo Va a tal recital Otro grupo Va a tal recital O sea Los tantos Unidos Por mejorar Creo que es eso Con respecto A sonido Las bandas Suenan cada vez mejor Y es porque Viene de arriba Para mí Hay que unirse Un poco más Esto viene De generación En generación Creo que La generación nueva Lo puede lograr Cambiar eso Pero bueno Ojalá que sí sea Y mira Qué sé yo Para mí Así en bandas No escuché Muchas bandas locales Así mucha variedad Pero dentro De los géneros Que yo escuché Así como lo que hacen Usted O más lo que hacen Los subacas Y todo eso Como que me cae bastante Sería como algo Que no te Qué sé yo Que por ahí En otras ciudades No sé si se da Y Lo que no veo Es mucha variedad Igual tampoco Porque veo variedad Dentro de un género Y es como que Todo es bastante cerrado Sería Por ejemplo Nunca hay una banda De jazz de acá O algo así Que me coparía mucho Pero Qué sé yo Dentro de todo Lo que hay Está bueno Salvo las Que son más de rap Que no me caben tanto Qué sé yo Pero eso es algo mío Sería Como que la oferta Para escuchar Local O sea La oferta Para escuchar música local Está de casi Lo que vos quieras Pero Primero y principal Yo quiero remarcar Que Lo que creció Todo En el último tiempo Estos últimos años Fueron muy Es muy fructífero Para lo que es El tema El rock local Ya que Veníamos Venían muy parados Las bandas No tenían lugar Para tocar Nadie movió Un pelo Por nada Y Gracias Al esfuerzo De mucha gente Se fue programando Hoy en día Hay muchos festivales Están los chicos Con el espectáculo Que están haciendo En La Serra Que está bárbaro Que un jueves Que haya rock Acá en la ciudad Viernes Siempre alguna propuesta Encontrar Sábado Ni hablar Está bueno Que haya muchos lugares Mucha diversidad Que todos los géneros Tengan un lugar Una forma Para expresar Lo que tienen Que es su arte Que es lo más grande Que puede llegar A un artista Lo importante Es que eso no se corte Que la gente Sepa empezar a valorar Que es un laburo De mucha gente La banda Que está Semana tras semana Todos los días Hallando Para que el día Del show Llegue al tema Justo en momento Tiempo Y forma Como tiene que ser Está La gente Que armamos festivales Que estamos atrás De todos los detalles Es un laburo Que a la vez Uno lo hace Por gusto No lo hace Por obligación Ni por nada Creo que Tanto nosotros Como los músicos Como todo el que está En el ambiente Lo hace porque Quiere que esto crezca Y gracias a Dios Se está dando La gente también Está respondiendo De una forma maravillosa Nosotros no podemos quejar En todos los eventos Que estamos haciendo Siempre hay gente Hay Es más Se va renovando Va viniendo Pero la gente Muchas veces Se va directamente Porque está eso Porque quiere ver bandas Porque quiere ver en vivo A músicos Sea quien sea Quieren verlo Y eso ayuda mucho Para crecer la diversidad En Rafael y grandes bandas Hay muchos géneros Buscamos lo que busquemos Y eso no pasa En todos lados En otras ciudades Por lo general Siempre se encasilla Además en un estilo musical Y hoy en día Donde el rock Por ahí está Medio verdubiado Está muy bueno eso Hoy en día Es mucho más fácil Hacer una banda de cumbia Salir a tocar Por todos lados Y llenarte de guitar Que hacer una banda de rock Con tus amigos Y lucharla Desde abajo No es muy sencillo Pero Nadie te quita ese orgullo De hacer lo que a vos te gusta El orgullo Es lo último que se pierde Y eso Mirá Yo Lo que veo A través del tiempo Y mi Corta Y Experiencia En En asistir a A recitales A estar Con músicos Con amigos músicos En Estar en los ensayos En Ayudar en En el diseño En los laburos De organizar recitales Y estar ahí Siempre Desde diferentes lados Es que Energía Ganas Y Materia prima Siempre Siempre hay Siempre hay Para hacer algo El tema Lo que vienen a hacer Las trabas Es siempre Lo externo El que está Un paso más arriba Porque también se ven Muchas de esas relaciones Verticales Más que horizontales Y por ahí cuesta Estar Un poco A la altura De las cosas Y laburar en conjunto El tema De 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 la unión Entre Los mismos músicos Las bandas El que produce El que organiza El que Tiene la La última palabra Y demás Siempre Siempre es algo que Por ahí se logran Cosas muy buenas Pero lo que Lo que se destaca Es que a veces Las cosas Tienen un punto Culmina Y siempre se empieza Tal vez De